Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir De aplaudir De aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes la razón Y no hay oposición, no te quedas con las ganas de silbar De aplaudir, de silbar